El director de la Policía Municipal de Tránsito, Roque Troche, explicó que los agentes especializados terminarán la campaña de concienciación sobre el uso de la calzada especial para circulación de biciclos. Esta semana se estará realmente terminando la concienciación sobre el uso de la bicicenda, ya que venimos desde finales de diciembre, que se habilitó la bicicenda. Con este equipo se va a terminar esa concienciación y también desde la semana que viene estaremos ya iniciando la sanción y la remoción correspondientes de los vehículos que estacionan indebidamente en la bicicenda, ya que el objetivo es justamente que se utilice para la circulación de bicicletas. El funcionario puntualizó que los efectivos de tránsito contarán con un uniforme adecuado, equipos especiales para hidratarse y no estarán expuestos a los intensos rayos del sol. El tema de hidratación está previsto, ya que nosotros tenemos profesionales de la PMT trabajando también en todas las zonas céntricas, vamos a tener puestos móviles para el tema de hidratación y ellos también van a estar portando con una mochilita que se utiliza para el tema de andar en bicicleta, en donde van a tener también su artículo y entre ellos estarán, por supuesto, el agua, para poder hidratarse con respeto a los intensos rayos del sol en horas especialmente de la siesta. Por supuesto que estaremos regulando esa actividad o ese despliegue de trabajo en las zonas en donde nosotros tengamos sombra.